Nosotros después de Tickson, que dejó tocaliente allí arriba Si Billy se quedó sin bala Esa es la que... Bueno, vamos a ver qué dice que viene ahí, maestro Un tema que la gente lo gozó muchísimo también Quítate la mano a la cabeza No hagas eso, que eso señal de que estás cansada Y hay que estar relajado, cabroso Dice así Un bebé Es la reina del solar Tan sabroso y tan dura Que tiene agua en la cintura Que a cualquiera se vibra Todos los hombres la miran por su manera de andar Oye, Prieta, sabrosona Conmigo va la cámara y yo Por eso cuando te veo Ya no me puedo aguantar Mira, Prieta, si tú quieres Nos vamos a guarachar Ya ves cómo te sirva Ya ves cómo te llevan Cachín, cachán, cachumba Esta sabrosona le zumba Mi negra no te moleste Si te dicen sabrosona Por ese andar que tú tienes Tan tremendo y reto Sabroso, socorro Sabrosona 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 Mira cómo va a bailar Sabrosona Sabrosona Por tu manera de andar, mira mami, te digo que estás sabrosona Sabrosona, subiendo la bola, sabrosona Yo no me puedo aguantar el chimpum callao, a ti te dicen las sabrosonas Sabrosona, subiendo la loma, sabrosona Y ya ves que yo sigo pensando en ti, muchachita, muchacho Pa' aquí, pa' allá Sabrosona, sabrosona Mi negra, mi negra, no te moleste, si te ven subiendo a la luz Olé, con olé, frijoles Olé con olé, frijoles, olé con olé Olé con olé Tanta, muchacha Esa es la que quiero palma, sal, sal, sal Eso, candela Le dicen las... no, así no A la hora de bailar, todos los hombres la miran Te quisieran apretar Cuando te pones a gozar A todos le ponen un freno No hay quien te siga en la pista Porque tú eres un misterio tremendo Sabrosona Tú tienes agua en la cintura, mamá Sabrosona El piso, por allá por la puerta, hacia Sabrosona Sabrosona Para mirar mañana también esa Sabrosona Sabrosona Gracias, piso Mi hermano lindo de verdad Sabrosona 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 Pero qué rico baila esa gente, sabroso Ven conmigo a bailarlo ahora Sabrosona 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 Caliente, 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 caliente Te voy a subir pa' la loma Sabrosona 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 Que rico, mamá Sabrosona Vete conmigo a gozar ahora Sabrosona 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 A las mujeres que les gusta la pizza, que levanten la mano ¿Cómo se dice pizza en francés? Pizza Las mujeres que les gusta la pizza, que levanten la mano ¿A ti te gusta la pizza? ¿A ti te gusta la pizza? ¿Te gusta la pizza de qué? Dice que a ella le gusta la pizza de chorizo ¿Esa es la que te gusta a ti? A otra le gusta de jamón A otra de... ¿No te gusta la pizza? Porque la pizza engorda Mira cómo me tiene a mí Tú no fumas No bebes Más o menos Pero dice el coro Ella no fuma Ella no bebe Las pepillas con las pizzas se mantienen Huarachano Ella no fuma Ella no bebe Coro, 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 coro Las pepillas con las pizzas se mantienen Dale, compadre, tú eres ese coro ahí Ella no fuma Ay, sabrosa Ella no bebe Sabrosa mamá La pepilla con las pizzas se mantienen Moviendo la cintura Ella no fuma Ay, no fuma Ay, no fuma Ella no bebe Qué sabroso está La pepilla con las pizzas se mantienen Ay, caliente, caliente Ella no fuma Ay, no fuma Ella no bebe Ay, no bebe La pepilla con las pizzas se mantienen Ay, qué rico mami Ella no fuma Ella no bebe La pepilla con las pizzas se mantienen Ay, qué rico mami Ella no fuma Ay, qué rico titín Ella no bebe Ay, no bebe Nada La pepilla con las pizzas se mantienen Eh, eh, dicen coro Alá, alá, alá Oye, y no me parece que Le dicen la sabrosona Dicen coro pa' gozar Le dicen la sabrosona Y la entrevista que me hiciste ¿Dónde está? Le dicen la sabrosona Por internet la metiste, papá Le dicen la sabrosona Por un sitio web Le dicen la sabrosona Se duro pa' gozar Le dicen la sabrosona Una bulla pa' la piel Le dicen la sabrosona Qué rico, mira con la mano arriba Qué Le dicen la sabrosona Que estén tan sabrosa mamá Le dicen la sabrosona Le dicen la sabrosona Le dicen la sabrosona Mira como baila la gente, mamá Le dicen la sabrosona Se abronzo y no cuenta na' Le dicen la sabrosona Mira los cúmaros como bailan por allá Le dicen la sabrosona Santiago en la pelota no cogió na' Le dicen la sabrosona Pero las bailadoras están gozando con calidad Le dicen la sabrosona Le dicen la sabrosona Y las mujeres de ustedes, ¿dónde están? Le dicen la sabrosona Quito la mano arriba y dando pala Le dicen la sabrosona Repite, coroja Sabrosona Sabrosona Y mira qué rico, mami Ven a gozarlo Que la gente está gozando ahora Sabrosona Sabrosona La gente de Neboí Que vivieron de París también ¡Machinpú! Sabrosona Sabrosona Pero cachín ¡Cachán! Viste cómo tengo los muchachos Lo tengo ahí sabroso Sabrosona 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 Sabrosona